De los creadores de... no tengo ganas. Esta historia se llama... ¿Estás dormido? Alguien está despierto. Misha, ¿estás dormido? El popo... ronca bien fuerte. ¡Shh! Vas a despertar a todos. No me puedo dormir. ¿Me lees una historia? Está bien, por mí está bien. Ven aquí arriba conmigo. ¿Quién más está despierto? ¿Quién más está despierto? No, no. ¿Estás despierto? ¿Me prestas un monito de peluche? Ok. Pero agárralo tú mismo de mi cama. ¡Oh, no! ¡Pedro! ¡Hey, Pedro! ¿Puedo dormir en tu cama? Aquí abajo no me gusta dormir. ¡Oh, no! Creo que Pedro va a dormir con Misha. ¡Oh, no! 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 ¿Puedo tomar un vaso de agua? Está bien, pero déjame un poco. ¿Quién más está despierto? ¿Pero... ¿Qué están haciendo todos? Misha nos va a leer una historia. Esperen, yo también vengo. ¡Había una vez! ¡Había una vez! Alguien se ha despertado. ¡Aaah! ¡Había una vez! ¡Ay! ¡He dormido tan bien! Pero, ¿dónde están todos? Este perro está enfermo. Y estos son Misha, Popó, Jane, Pedro, Omar, Chaza, Nuno, Kaki. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y el que no ronque se queda... Pecado.